Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Suscríbase al canal, hágase miembro, acabamos de terminar un directo con toda la comunidad del canal, más de mil personas conectadas, comentarios en vivo, la euforia de la gente, colombianos por todas partes del mundo, desde Estados Unidos, Chile, apareció alguien de Emiratos Árabes, en fin, todos los colombianos regados que compartieron este momento histórico en el que Colombia le ganó a Brasil, ¡por fin! Por eliminatorias, por fin les pudimos ganar y quitarnos ese sanbenito de encima. Ahora, ¿somos campeones del mundo? Por supuesto que no. Hay que seguir dando pasitos de cara a lo que será esa clasificación al Mundial. ¡Uy, pero qué partido emocionante! Yo creo que ni Pucheros te escribe este libreto, ni, no sé, Bernardo Romero Pereiro, no sé, los mejores libretistas del país, parecía lo que vivió Luis Díaz, el secuestro del papá, la liberación, las complicaciones, si podía jugar, si no, si James podía, si no. Después, todas las que se estaba perdiendo lucho en el partido, más el penal que falló, el partido anterior, más las que venía fallando, ya como que, y si podrá, no podrá. Se está volviendo una historia muy dramática hasta que llega ese cabezazo como un fantasma. No tendría por qué haber estado ahí. Es una zona de nueve, de definidor, él normalmente es el que manda el centro. Se cambiaron los papeles, terminó llegando por detrás de todos, el flaquito, el más pequeñito de ellos, y cambió la trayectoria de esa pelota para vencer a Alison Becker y reventar la euforia de todo ese estado, de todos los colombianos, de todos los que estábamos viendo y acompañando las transmisiones de los partidos. Una locura. Qué golazo. Qué golazo. Raro, porque lucho normalmente no es para goles de cabeza. Normalmente sus goles son de regates hacia adentro y remate. Pues aquí de cabeza y un par de minutos después, nuevamente, gran centro de James Rodríguez, buena jugada de Richard Ríos. Y otra vez, Lucho Díaz aparece como un fantasma por atrás de todos, como montado en una nube para mantener todo lo poético que han dicho los compañeros, los relatores. Y manda otro cabezazo, que es un desahogo total para este pueblo, para este país. De verdad que es una historia muy bonita de vivir, de contar, de disfrutar con todos ustedes. Qué tremendo partido le hicimos a Brasil. Usted me decía, como se decía en la previa, y yo se los dije en los videos también de la previa, yo respeto mucho a Brasil. Como dice mi papá, el Brasil. Son brasileños, cualquiera te mete un pase, un remate, un tiro libre, una chilena. Cualquiera te hace cualquier cosa. Defensor, mediocampista, delantero, el arquero. Cualquiera. Técnicamente son impecables. Y se notó en el partido. Nosotros necesitábamos elaboración, 10, 15 toques, tratar de llegar. Y ellos dos, tres toques y nos desarmaban la defensa y nos quedaban mano a mano. Bueno, se perdieron muchos goles. Ellos tuvimos una gran atajada de Camilo Vargas. Pero bueno, no les tocaba. Y esa suerte que normalmente nos da la espalda a los colombianos en muchos aspectos. A la misma Colombia frente a Brasil, por ahí en 2014. Ese gol de David Luiz, que nunca más lo hizo, ese tiro libre. El famoso fue gol de Yepes. En algún momento Juan Pablo ganando en Fórmula 1 y lo chocó el último Verstappen. El papá de este Verstappen que hoy gana, Josh. En algún momento Rigo iba a ganar, mira para un lado y se le pasan por el otro. El patinador que celebra antes y lo pasan. En fin, nos pasa todo en el deporte. Nos pasa todo. Nos pasa todo en el deporte. Y nos falta siempre ese famoso centavito para el peso. Pero pues bien, hoy esa fortuna dijo, listo, a esta gente que le han tocado todas estas. Un poquito de fortuna. Y esa pelota en el palo de Brasil explotó y salió para cualquier lado, para afuera. Y hoy ese poquito de fortuna y de suerte lo tuvimos. También hubo mucha lucha, entrega, corazón del equipo, correr. El planteo táctico fue bueno. La selección de jugadores más o menos también. Podemos discutir algunos, ya lo vamos a mirar. Se replanteó bien el partido. Los que entraron, entraron enchufaditos. El equipo tomó un segundo aire. Se fue deshilachando Brasil después de la salida de Vinicius. Y se fueron quedando, se fueron lesionando. No le salía. Y a pesar de que seguían intentando, pues no podían concretar. Nada, yo lo disfruté mucho. Yo lo disfruté mucho y los quiero leer a ustedes. Si lo disfrutaron, ¿qué les pareció? ¿Qué sigue ahora? Bueno, sostener este nivel. Ojalá. Esta actitud. Este espíritu. No mirar, que nos pasa también mucho a los colombianos. Miramos al rival. Ah, bueno, es Alemania, es Argentina, es Brasil. Vamos con toda. Igual ganamos, perdemos el resultado. Pero vamos con toda. Pero con los otros rivales los miramos por encima del hombro. Nos creemos más que los Perú, que los Ecuador, que los Venezuela. Y entonces ahí es donde a veces, por nuestras propias maneras, le damos vida al rival. Y nos termina ganando Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Nos enredamos con Chile, le pasamos la pelota a los uruguayos para que nos cobren. O sea, esos pequeños detallitos de atención que siempre nos terminan pasando factura. Vamos a ver cómo salieron los equipos y hablamos un poquito de lo que fue esta gran victoria del equipo colombiano histórica. Es que no hay otro, histórica. Alisson en la puerta. Y no es un Brasil malo, como dijeron por ahí algunos, que el peor Brasil de los últimos tiempos, el Brasil que viene peor, que juega peor. No, nos tocó sudarla. Para ganarle a este Brasil, nos costó un huevo y la mitad del otro. Alisson, Renal Lodi, Gabriel Magaláez, Marquinhos, Emerson, André y Bruno Guimaraes, Martinelli, Rafinha, Vinicius y Rodrigo. Es un buen equipo. Son titulares todos en sus equipos, jugadores altamente competitivos. Vargas, que tuvo una gran atajada. Tuvo una, dos. Muñoz, Davinson, que se hizo un muy buen partido. Lucumí, empezó dubitativo, pero se fue asentando. La otra es que no estabas defendiendo a cualquiera. Estabas defendiendo a Vinicius, a Rodrigo, a Rafinha. Y te llegaban atacando a los demás. Entonces, la tarea no era fácil. Machado, poquito también por ahí, por esa línea. Nerviosón, pero se fue asentando en el partido. Castaño, qué jugadores de Castaño. Qué jugadores de Castaño. Qué jugador tenemos en esa selección, ojalá para mucho rato. Mateus y Carrascal en el doble cinco. Yo creo que Mateus, de las últimas convocatorias, seguramente de Mateus se fue a una liga menor, donde seguramente el nivel de entrenamiento y la exigencia no es tan alta. Y pues, no solamente por lo que haga Mateus, es lo que vienen haciendo los demás. Entonces, viene Castaño ahí. Lerma todavía se sostiene en nivel de selección. Y por ahí vienen otros que van a ir llegando. Carrascal, Ríos, por ejemplo, se puede quedar con ese puesto de Mateus. Carrascal, Lucho, James y Borré. Lucho, pues, qué decir de Lucho. Es que Lucho es el mejor que tenemos hoy. El único que tenemos en la altísima competencia es titular del Liverpool. No tenemos ninguno otro como él. Falcao, James y los demás ya están en segundos escalones. Pues, cuadrado en el Inter alterna. Entonces, no tenemos esos otros jugadores en la élite, en equipo top. Tenemos a Luis Díaz y se nota. Había jugadas donde se escapaba Luis a una velocidad que solamente tiene él. Y tal vez lo perseguían los brasileros. Y pasaban tres, cuatro segundos antes de que apareciera alguien más en la pantalla vestido de amarillo. No eran capaces de llegar al otro lado. Y entonces, ¿qué le tocaba hacer a Luis Díaz? Empezar a regatear, empezar a rebuscársela, a ver si la podía resolver. Y de verdad que se nota muy solvente, muy diferente a los demás, a un ritmo muy alto, bastante lejos de los demás. James, con el fútbol que tiene, con la capacidad que tiene, con la técnica que tiene, con la visión, le alcanza si no está en su mejor nivel. Porque su nivel físico no es el mejor. Viene de una virosis esta semana, se debilita, deshidrata. Aparte en Barranquilla, pues el calor, hasta los que estaban en el banco de suplentes estaban juagados en sudor. Los técnicos ni se digan. Entonces, hasta James, sin estar a su tope físico, te mete dos, tres pases que son superlativos, que te dejan mano a mano, que hay que resolverlos. Y ahí es donde tenemos la dificultad. Borré. Borré nos aporta en recuperación, en presión, en eso que hace León Muñiz en el Medellín, en eso que hace Pons, en eso que hacen de segunda punta, de perseguir, de corretear, de direccionar la presión, pero no hace gol. Hace muy poco gol. Nos hace falta ese goleador. No lo tenemos. Y no sé quién es. Porque no sé si va a ser Córdoba, porque no sé si va a ser Marscor Pérez, porque no sé si va a ser Sinisterra. Durán no hemos tenido desde Falcao. No tenemos ese gran goleador de selección. Normalmente nuestros números de gol en selección son bajitos. Y nuestros números de goleador en selección, pues con mayor razón. Pero se compensó con otros, con la llegada de los que vienen por fuera. Entonces Muñoz se suelta. Buen partido de Muñoz. Se suelta Machado. Se suelta Carrascal. Incluso se soltó Castaño y tuvo un remate a portería. Y bueno, pues lo de James interiorizando. Mateus acompañando. En fin, termina siendo muy interesante. Para el siguiente partido vamos a tener a John Arias. Que si usted me acelera, yo creo que sería John Arias por Mateus. Para ponerlo como interior, a que se junte con James. No sé si el doble 5 con Lerma y Richard Ríos de una vez. Con Castaño de 5 y Richard. Es que tenemos un medio campo con jugadores de mucha técnica, de mucha capacidad para intentar algo más. Bueno, de la cronología del partido al minuto 2. Rafinha para Vinicius. Vinicius de cabeza. Tragamos a Livita. Minuto 4, el gol de Brasil. Es una muy buena interacción entre Martinelli, Vinicius, Taco de Martinelli. 15 toques hubo en esa jugada. Estamos hablando del minuto 4 en Barranquilla. Y nos marcaron el primer gol. Yo ahí sentí que se venía la noche. Yo dije, uy, fue pucha. Si este era el Brasil ganable. Si este era el Brasil. El peor Brasil de los últimos años. Y juegan a un toque. Y te desdoblan. Y te están correteando así. Y claro, entramos en caos. Y ahí era tratar de atajarlos. Hasta el minuto 15, donde se aproxima Colombia. Con una interacción entre Lucho y el remate de Carrascal. Tenemos al 16, un centro y cabezazo también de Colombia. Al 17, un remate de Lucho. Es una recuperación alta. Y ahí se activa el juego directo de la selección Colombia. Remata Lucho y ataja Allison. Al 21, tengo un remate de Machado. No, Machado es el que centra atrás. Y un remate de Lucho a Ras, que se va desviado. Sí. Al minuto 26, afuera Vinicius. Tempranito, 26 minutos. Ingresa Pedro, debutante en selección. Al minuto 30, una contra de Luis Díaz. No logra rematar y lo tapa André. Esta es una de las que se escapa a toda velocidad. Y cuando empieza a generarse ese espacio para adentro. Arranca Luis Díaz. Lo viene temporizando André. Y empieza a regatear para adentro. Perfilándose para patear. La que normalmente hacen en el Liverpool. Y André lo va midiendo. Y cuando suelta el remate, se tira André y lo bloquea. Es una gran jugada de Lucho Díaz. Pero también es una gran jugada de André. El jugador de Fluminense. Que viene fresquito de ganar la Libertadores. Tenemos también al 31, un giro. Controla Rodrigo, se gira, remata. Se fue, pegó en la pelota en Lucumí. Se fue al tiro de esquina. Al 36, hay una amarilla para Diniz. Que estaba canzoncito, quejumbroso. Sobre todo con el tema arbitral. Yo no vi un mal arbitraje. Me parece un arbitraje normal de eliminatorias. No se puede comparar al arbitraje de, por ejemplo, de nuestra liga. No, además porque es un árbitro uruguayo, matonte. No es el mejor. Pero estos partidos de eliminatoria, los árbitros, tratan de dar mucha continuidad. Permiten por ahí el rosecito. Permiten por ahí el choquecito. Una faltica de más. Cosas que en la liga serían falta. Y entonces Diniz estaba molesto. Estaba molesto porque sentía que había por ahí algún juego brusco. Y que de pronto no estaba siendo sancionado. ¿Qué más tenemos? Al minuto 40, un remate a ras de James. Y al minuto 42, un remate de Castaño. Que tuvo una buena construcción también en el medio campo. Segundo tiempo para entrar. Machado por Martínez Borja. Entra Martínez Borja. A aire fresco. A seguir compitiendo. Había que atajar a los brasileños que venían por banda. Entonces, se necesitaba. Al 48, un buen remate de Bruno en plena zona 14. Arras. Al 53, remate de Rafinha. Es un atajadón, atajadón de Camilo Vargas. Esa pelota se le metía. La logra desviar al córner. Y yo sentía, uff, se nos van a... Nos marcan otro gol y se termina el partido. Y Colombia seguía saliendo. Y el partido se... Un momento en que se rompió. Era voy, vuelvo, voy, vuelvo. Y era... O nos marcaban el segundo y nos lo cerraban. O les marcábamos el gol y les descontábamos. Y ya van a ver la secuencia. Al minuto 55, remate de Carrascal. Una buena atajada de Alisson. Que es la que ataja y se queda con ella. Bien, seguro, Alisson. 57, remate de Rodrigo. Recorte para adentro. Se lleva a los dos y logra sacar el remate. Al 66, borré por Córdoba. Y ahí metíamos nueva energía en el partido. Al 67, Rafinha. Ese remate al palo. Al 68, Rodrigo por Paulinho. Debut. Y esa de Rafinha... Uy, se nos vino la noche. Al minuto 67 lo estábamos perdiendo. Nos llegaban pelota en el palo. Y seguíamos saliendo. Entonces estaba planteado así. O les hacemos uno o nos llenan. Pues afortunadamente, al minuto 69 el remate de Lucho. Al primer palo ya estábamos avisando. Al minuto 72, remate de Lucho. Al pase de Sinisterra. Y al 74, pues llega ese lindo gol de Luis Díaz. Es un centro y aparece por detrás de todos. Para cambiarle la dirección a la pelota. Le cambia el palo al arquero. Y lo empata. Y inmediatamente. Saca Brasil. Recuperamos la pelota otra vez. Hay otro remate que termina atajando Alisson. Y al 78, llega el otro gol de Colombia. Una pelota de Richard Ríos. Que la limpia. Que para eso entró. Para pisarla. Para evitar tanto desgaste de James. La tiene. La mueve. La toca para un ladito. Hace el amague para adentro y para afuera. Y se la atrae a jugadores de Brasil. Que eso es lo que hace. Teniendo la pelota, los atrae. Y libera a James. Y le entrega esa pelota a James. Y James de primera. Banana. Al segundo palo. Y ahí aparece Luis Díaz. Para meter el cabezazo otra vez. Es un golazo del equipo colombiano. De verdad. Qué buen partido hicimos. Y ahí ya. Minutos 78. Quedaban. 10 minutos. 15 minutos. Ya. A mentalidad. Fuerza. Competir. Qué celebración del gol tremenda. El enfoque del papá de Luis Díaz. En la tribuna. Casi a punto. De que le diera. Si hace otro gol Luis Díaz. A ese señor no aguanta. Y toda la celebración del Metropolitano. El abrazo de los jugadores. El abrazo con James. Y Luis Díaz le da un beso a James. No. Una locura. De verdad. Muy emotivo todo. Pero inmediatamente James. En ese liderazgo que tiene. En ese estar conectado con el partido. Empieza a hablarles a todos. Ey pilas. Vamos. Ey. Atentos. Y el equipo empieza a jugar. También a pegar. También a demorar. A hacer sustituciones. Pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer en un momento como ese. Brasil a entrar en desespero. En confusión. Ya no estaban jugando con los habituales. Los que empezaron como titular. Que tienen una mayor calidad. Y entraron un poquito en desespero. El partido no se jugó mucho más. Después de ese gol de Colombia. Se enredó bastante. Y se termina ganando. Entró. Sinisterra por Mateus. Pero obviamente no entró a esta posición. Entró abierto para que James se interiorizara. Entró Lerma por Castaño. Ya al final. Entró Ríos por Carrascal. Y entró Córdoba por Borré. Borja por Machado. Hicieron un buen partido. Hicieron un buen partido. Compitieron bien. Incluso Lerma ya para tratar de trancar. Y quemaron un poquito de tiempo. Del árbitro yo no tengo mucho que decir. Me parece que es un arbitraje de eliminatorias. Son más bien de rienda larga. En algunos casos. Matonte. En el VAR estaba Leodán González. También uruguayo. Y los demás asistentes también uruguayos. Pero hoy a tener en cuenta el árbitro central y el VAR. Los otros son casi que acompañantes del partido. La eliminatoria. Porque nos favorecen de alguna manera otros resultados. Por ejemplo. Bolivia le ganó a Perú 2-0. Primera victoria de Bolivia. Muy flojito lo de Perú. Muy flojito lo de Reynoso. Yo creo que Reynoso. El próximo partido con Venezuela. Si no gana. Si lo pierde. Yo creo que hasta ahí va a llegar el ciclo de Reynoso. Venezuela empató con Ecuador. Estuve transmitiendo ese partido para un canal que se llama Noticias del Verde. Tal vez usted lo conoce. Ahí estuvimos acompañando. Más de 200.000 vistas tiene ese partido. Mucha gente viendo a través de Noticias del Verde. Buen partido. Entretenidito. Competido. Yo quiero que vayan Venezuela y Ecuador al Mundial también. Que vamos los tres de la misma banderita. Que vamos esa Gran Colombia. Otrora Gran Colombia. A ese Mundial aquí donde canadienses norteamericanos y mexicanos. 0-0. Competidito. Luchadito. El resultado no sirve. Son rivales directos. Colombia le ganó 2-1 a Brasil. Argentina como local perdió el invicto. Perdió el invicto el Dibu Martínez. El récord. Uruguay le ganó 2-0. Bravo partido de Uruguay en la bombonera. Bravo. Tremendo partido 2-0. Y Chile y Paraguay empataron 0-0 en el último partido de la jornada. Terminó el partido. Bueno, se quedó Paraguay con un jugador menos al minuto 44. La expulsión de Rojas. Y ahí pues a aguantar lo que pueda. Y fue expulsado también Víctor Felipe Méndez al minuto 88. Parece que renunció Berizo al equipo chileno. Bueno, nosotros vamos a enfrentar con Paraguay. Y la tabla. La tabla nos indica que Argentina es líder. Tiene 12 puntos. El único equipo invicto es Colombia. Argentina 12 puntos. Uruguay 10. Colombia 9. Venezuela 8. Brasil 7 puntos. Ecuador. Casilla 6. Tiene 5 puntos. Recordemos que Ecuador partía con menos 3. Por aquella sanción pues de... ¿Cómo se llamaba el jugador? Bueno, tiene ese menos 3. Ya lo descontó. Y está en 5. Y por ahora, hasta ahí los clasificados al Mundial. Repechaje Paraguay. Casilla 7. Tiene 5 puntos. La diferencia es de un gol. Los chilenos. Casilla 8. Tienen 5 puntos. La diferencia son 3 goles. Bolivia es Casilla 9 con 3. Y Perú. Sosteniendo el farolito de la eliminatoria. Tiene un solo punto. Importante victoria. ¿Por qué? Porque Colombia tiene 9 puntos y ya le metió partido y medio. Hay que hacer cuentas es con el sexto. Con ese sexto lugar. O con el séptimo para ir a repechaje. Bueno, tienen 5 puntos los dos. Entonces, ellos 5, nosotros 9. Ya le metimos dos partidos ahí. Entonces, tenemos una fecha eliminatoria de margen. No para perder los dos, pero por ahí un tropecito. Y bueno, tenés para que te recuperes. No los tenemos ahí tocándonos el hombro todavía. Y con eso es que hay que hacer cuentas. No con el primero Argentina o con Brasil. Seguramente ellos van a pasar de largo. Pero hay que hacer cuentas es quién es el séptimo, quién es el sexto y dónde vienen. A cuántos puntos vienen. Los quiero leer a ustedes en los comentarios. Vivimos una gran jornada. Una gran jornada de fútbol. Muy entretenida. Vamos a tener mucho fútbol todo este mes. Tenemos clásicos el fin de semana. Clásicos de fútbol colombiano. Tenemos fecha eliminatoria el martes otra vez. Tenemos final de la Copa Betplay también aquí en Colombia. Y otra vez clásicos. En fin, tenemos mucho fútbol y los vamos a estar acompañando en el canal. Próximo partido de Colombia. Tendrá que visitar Paraguay. Será el martes a las 6 de la tarde. Los estaremos acompañando. Suscríbase al canal. Si le gusta el contenido, compártalo. Y recuerde, todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie.